bueno este es uno de los clásicos sin duda amor herido yo darte y silencio vida he hecho un pedazo mi amor herido al leer tu última carta donde me dices ya no te quiero donde me dices ya no te quiero la culpa yo no la tengo si el que te fue mi peligro solo sé que por ti me muero al no encontrar tu amor de siempre al no encontrar tu amor de siempre no encontrar tu amor de siempre si el recuerdo no encontrar tu amor de siempre 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 gracias gracias para los corazones heridos adiós gracias 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 gracias